Estamos haciendo sándwich con salsa de tomate y salsa mayonesa y mazorca. Manu, ¿cómo te llamas, Michael? Bueno, zanahoria, quieta, a ver, y zanahoria. Ese es el reto que vamos a hacer. No, Michael, no, no, menos a la mía. ¿Me ha? Michael, me ha. Dímelo. Quieta. Y algo, Michael, algo de tomar. ¿No? Para que sepa que Michael, para que sepa que Ana sirva realmente te la toman, te la toman, te la toman pan. Bo. Porque van a decir, vamos a tomar un pan y listo Usted cae comiendo Mi amiga es la que se va a comenzar Tiene que hacer el reto O me llevo el trompo Ustedes lo sabían No lo puede botar si no me llevo el trompo Es por su trompo, Yumalai Por su trompo Si lo quiere botar, bótelo No, se tiene que comer solo la parte donde está todo esto La zanahoria Le falta Ay, Yumalai No puede tomar agua sino que hasta el final Escúpalo ya Para yo llevarme el trompo Ay, de todo modo Si usted pierde y yo también pierdo No pasa nada Nadie se lleva el trompo Uy, Yumalai No, ya, bailas Baila, voy yo ¿Te acudo? Perdió No Porque no voy a poder hacer ni... No importa En el pari me encontré Uy, que asco Voy a ir a mirar Aquí estoy hoy Zanahoria hay y acá hay mayones Nunca tengo el pari Mala mía Tome Mi amiga ganó Voy yo Este es el primer round ¡Gracias! 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 ¡Gracias!